Tenemos el Instituto del Carmen, como ya hace muchos años, los tres profesorados, profesorado de inglés, inicial y primario, y la Universidad de Congreso con dos carreras nuevas para San Rafael, Psicopedagogía y Fonodiología. Además para docentes, solamente para docentes y profesionales, la licenciatura en Ciencia de la Educación, que es una licenciatura muy cómoda para los docentes porque la pueden cursar los viernes a la tarde, los sábados a la mañana, solamente, y dura un año y medio. Esta oferta que venimos haciendo desde hace muchos años, el Consejo Regional de Educación Superior, que somos todas las universidades, instituciones terciarias, lo hacemos dos o tres veces al año. Entonces eso le da la oportunidad a los alumnos de encontrarse de repente en un lugar donde hay más de 100 carreras expuestas. San Rafael ya está ofreciendo varias carreras, no son pocas, más de 100 carreras.